Ah, hola, si ¿Le puedo ayudar en algo? Si, vale Eh, en que Vale, buscaba algún que otro juego Porque se acaba de comprar La play 4, ¿no? Vale, bien Pues mira, me han llegado ayer Unos juegos Y varias cosillas, así que Si quieres, las enseño Vale Tengo por aquí Si me acaba de caer Un juego Tengo por aquí varios Si quieres Voy enseñando todos los que tengo Y al final tú ya eliges Vale, si Tengo el Overwatch Eh, es un juego así De matar, pero muy No de matar violento, sino Más, más, más tranquilillo Como veis, es para 12 años Y es un Una edición especial Porque viene con el bonus limitado Aspecto del Widowmaker Si no sabes cuál es el Widowmaker Es el francotirador de este juego Tenemos aquí el aspecto para canjear Y también Eh, el Season Pack de este juego Para canjear también Está en oferta por el Black Friday A unos 25 euritos También tengo el FIFA 17 Que me llevo ayer Este pack del FIFA 17 Que viene con el Plus El Internet de la Play 4 Eh, cinco meses de Plus Más el juego Y está en oferta Por 20 euros También tengo por aquí Rocket League Es un juego muy famoso ya De coches y de fútbol Eh, es el Season Pack Y te trae varias cosas Entre ellas El código promocional Para conseguir cuatro coches nuevos Y algo que a mí me fascina Esta pegatina Que está guapísima Una pegatina De Collector Editor Que a mí me encanta Este también está muy barato Esta versión está bastante barata Para todo lo que lleva A unos 25 euroso También tenemos el Rainbow Siege Si no sabes que juego es este Es un juego partido al Black Ops 3 Pero más táctico Me encanta Que aquí hay que ver con el juego claro Con las instrucciones de uso Y con lo más importante Para mí Es el Season Pack Que si no sabes que es Es el pase de temporada Que a mí me encanta Que te trae 600 créditos Chapas Armas Camuflajes Es lo mejor Y está A unos 25 euritos también Como el Rocket League Pero es bastante más violento Pero es bastante más violento También tenemos el Black Ops 3 Black Ops 3 También un juego muy conocido Es un poco antiguo Porque ya han pasado dos Call of Duty Por delante de este Pero para mí Sigue siendo el mejor Además con el juego que trae Season Pack Con cuatro packs de contenido Descargable Entre mapas Armas y camuflajes Etcétera En este juego Te trae Campaña cooperativa Multijugador Y zombies Está muy completo Ah Que no sabes Que es la campaña cooperativa La campaña cooperativa Es la campaña normal De todos los juegos Pero que puedes hacerla Con amigos Es una cosa Que me encanta De ese Black Ops 3 Y por último Tenemos el GTA V El más conocido de todos Está en oferta Por el Black Friday A unos 40 euros Además Esta versión Te trae Muchas cosas Entre ellas Un mapa De los santos Un mapa Un mapa Que te dice Dónde están Todas las ciudades Paradas Etcétera Y además De eso Te trae Un pack Con muchos millones Para el GTA V Online Valorado En 70 euros Y por último Que también Me lo pediste Antes Y ya no Encontré Unos auriculares En concreto Un auricular Bluetooth Bluetooth Que no es en plan Para escuchar el juego Sino que es para hablar Con tus amigos Cuando juegas con ellos A la Play Calidad Precio Está muy bien 25 euros Y va genial 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 Te lo recomiendo 100% Además La batería Le dura Hasta 4 horas De uso Seguidas Me encanta Y bueno Por cuanto decides Que necesitas también Un manto de la Play Porque se te estropeó Pues mira Tengo aquí Un manto De Play negro Es que se me han acabado Los demás colores Pero negro está bastante bien Y va Muy bien Es un poco cariño Los manos de Play Vale 70 euros Pero bueno Entonces Al final ¿Cuál eliges? ¿Sí? Vale Los cascos Vale Te van a encantar estos El GTA V Vale Y Ah Vale Que quieres un juego Para tu hijo Pues vale Si Me dejas elegir a mi Sí Vale Pues yo para tu hijo ¿Cuántos años tiene? 9 Se me acaba de caer un juego Pero Un juego no Una caja Vaciada un juego Con 9 años Yo le recomiendo El Overwatch Totalmente Le va a encantar este juego A tu hijo Lo recomiendo Totalmente Y por último El mando de la Play Vale Vale Le va a resultar muy cómodo Porque tiene unos nuevos joystick Que van genial Vale Vale Pues Voy a A calcular Vale Pues todo En total Sería unos 100 Unos 100 euros Pero con el Black Friday Con Black Friday Se queda 80 euros Por la oferta Se lo meto En la bolsa Se me ha caído otra vez El de antes Que torpe estoy En que vas a pagar En efectivo Vale 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 Perfecto Si quieres Te apunto aquí Tus datos De la cuenta Para que cuando vengas Tenga un descuento Vale 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 Perfecto Pues ya estaría Cuando quieras Puedes volver Y comprar Todos los juegos Espero que te guste Y que te sirva Sobre todo El mando Y el casco Que creo que te va a encantar Así que A ver Dios Gracias